¿Qué cuentan? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Hoy vamos a hablar de un tema que sinceramente me interesó, que si bien no es muy bueno, pero está bueno hablar del tema para que mucha gente tal vez no caiga en esto, así que lo vamos a ver en el video. Como ya viste en el título obviamente, vamos a ver el tema de los créditos en Ripio. Pero recordemos que el registro en Ripio es muy sencillo, no te van a pedir ni recibo de sueldo, ni constancia de modo tributo, no te van a pedir nada de eso. Entonces me pareció extraño que cuando, bueno yo tengo la cuenta hace 6 meses, he comprado y vendido criptomonedas en Ripio hace 6 meses, he hecho rulos, he hecho todo eso. Acá tenemos la opción de créditos que se habilitó hace relativamente poco, habrá sido 1, 2, 3 meses más o menos. Cuando yo me hice la cuenta en enero de este año no había, aparte de créditos. Que sinceramente está bueno porque, a ver, si Ripio realmente no te pide ninguna demostración de ingresos, tal vez a alguna que otra persona le puede llegar a servir. Sacar un crédito, tal vez está apurada, con algún otro problema económico, tal vez necesita la plata de urgencia para algo y que sabe que puede pagarla en un par de meses. Y se pide un crédito en Ripio, que ya les digo, el crédito en Ripio es muy sencillo de sacar, ahora lo vamos a ver, pero el que me sorprendió es esto justamente, que no te piden ninguna demostración de ingresos para acceder al crédito. Ahora, aclaramos una cosa, primero que nada, Ripio no me está pagando por esto, ojalá, Ripio, si querés pagarme, avísame, avísame por Instagram, avísame por, mandame un correo electrónico al email, lo que sea. Pero yo solamente quiero mostrar cosas de Ripio, que yo no es que, sinceramente Ripio nunca lo mostré de todo, he hecho videos de Ripio, pero nunca mostrando de lleno la plataforma. Y me gustaría hacerlo, sin ningún problema, así que aunque Ripio no me mandes nada, ningún mensaje, lo voy a hacer igual seguramente. Pero en este caso vamos a ver el tema de los créditos, si vemos acá en la parte, en el menú que está a la izquierda, tenemos la parte de créditos. Al apretar en créditos nos va a salir esto, saca tu Ripio crédito, ingresa y mira cuánto tenés disponible. Desconozco cómo es en la aplicación, seguramente ponga un screen de pantalla mostrando cómo es en la aplicación, si es que realmente se puede sacar desde la aplicación. Y si no, obviamente no va a aparecer nada. Entonces si vamos a la derecha, colocamos en saber más, entonces vemos que tenemos, acá nos dice, simular tu crédito, al aceptar los términos se realizará la evaluación crediticia. En teoría va a estar una evaluación crediticia, hay que ver si nos piden algún dato, yo pienso que por ahora no nos pidieron nada hasta ahora, no nos pidieron nada. Y la opción está habilitada. Vamos a ver qué pasa, a ver, por ejemplo, si yo quiero, no sé, pedir más, ponele, ¿no? Esto es una simulación para mostrar cuánto nos cobra de interés y eso, y si se puede sacar un crédito realmente. Colocamos, no sé, 10 lucas, ¿no? Acá lo malo es que tenemos un plazo de pago muy acotado, son 3 cuotas solamente, y ya la primera cuota estamos pagando 2.648 pesos más. Es un poquito bastante. Entonces, si colocamos en una cuota, por ejemplo, acá me dice que tengo que aceptar los términos y condiciones para ver si me van a dar el crédito o no. Acá tenemos la tasa, que es 146% de tasa nominal anual y el costo financiero total anual, que esto hay que ver realmente. Como ustedes ven un préstamo, no tienen que fijarse en la tasa, bueno, en realidad sí, tenés que fijarte en la tasa anual. Pero lo que en realidad terminás pagando con todos los intereses, impuestos y demás, tenés pagando el costo financiero total anual. Que en este caso es 2.30 con 19%, es una locura. Y encima no está el IVA, todavía falta poner el IVA. Entiendo que si esto es un préstamo accesible para cualquier persona, ya les digo, sin requerimientos económicos, parece que es un crédito que te cobra una locura de interés. Vamos a hacer la prueba, ahora vamos a poner conocer tu oferta. Estamos verificando tu oferta final, esperemos un momento. Y acá vemos que efectivamente tenemos el crédito a una cuota. Entonces, nosotros si aceptamos el crédito, podemos hacerle una cuota. Si necesitamos alguna, por alguna urgencia, necesitamos y sabemos que tenemos plata para pagar el mes que viene. La verdad que para algunos será algo bueno, para otros será algo malo. Pero tengan en cuenta que se puede pedir un crédito y no me pido nada. Así que en mi caso, por mi situación crediticia, que no sé cómo miércoles sacaron, porque me apareció la ventanita de estamos calculando situación crediticia y en 3 segundos me apareció esto. La verdad que me dejó un sabor de boca un poco amargo, sabiendo que tenemos que pagar tal cantidad en solamente un mes. Acá seguramente les voy a dejar la diferencia con BrewBank, por ejemplo. Que en BrewBank tenemos una tasa de interés mucho más baja, pero tengamos en cuenta que BrewBank es un banco. Entonces, ahí sí tenemos que presentar ese recibo de sueldo y demás cosas que justifiquen que tenemos un ingreso. En este caso, ya les digo, tengan cuidado. Yo solamente se los dejo avisados de que pueden pedir un préstamo sin muchos requisitos. Y en este caso, es un préstamo rápido de un mes solamente. Así que tengan en cuenta que esta es la tasa de interés, que en realidad es una locura. Pero bueno, nada. La chance está. Ustedes si quieren pueden fijarse en cuánto les da de interés. Ustedes pueden fijarse en si les da más cuotas, si les da más límite. En mi caso, puedo pedir de 3.000 pesos hasta 8.000 pesos en una sola cuota solamente a pagar en enero. Es decir, que esta plata la puse en diciembre y ya después en enero tengo que pagarla con el respectivo interés. Pero bueno, no me pidieron ni un solo requisito para pedir un préstamo. Vídeo rapidito para que ustedes sepan qué posibilidades de hacer ese ripio. Si ustedes quieren más videos sobre ripio, me pueden dejar bajo la descripción. En dudas, recuerden que también tengo un video explicando cómo funciona el ripio exchange. Te lo voy a dejar acá arriba por si lo querés ver. Que ahí te explico cómo funciona el exchange propiamente dicho de ripio. Porque tengamos en cuenta que esto es ripio wallet. Ripio wallet es una cosa, ripio exchange es otra cosa. Si quieren también videos de cómo vender y comprar criptos, abajo en los comentarios. Inversiones también, abajo en los comentarios. Así que nada, no olvides suscribirte a mi canal, activar la campanita para no perderte ningún video mío. También tienes el grupo de Teogram para unirte, que te voy a dejar abajo en la descripción en el link para entrar. Que somos una buena comunidad, una linda comunidad de suscriptores. También puedes seguirme en Instagram. Y como siempre, nos vemos en el siguiente video. Chau chau.